hola que tal amigos como estan? estamos aqui una vez mas en este vídeo vamos a sacar un pequeño vídeo de aquí llegando a las aguas termales aquí es Catarina Pinola solo la cruzamos llegamos a Panajachel y ahorita vamos y después venimos a Santa Catarina Pinola así que podemos observar las personas que están lavando aquí en el río vamos a ver aquí para adelante que tenemos más adelantito vamos a ver un poquito acerca de esto no vamos a hablar como dije en el en vivo que no iba a grabar muchos vídeos pero se dio la como se llama para subirme aquí y grabar aquí a personas que están lavando el río así que podemos darnos cuenta por aquí me están echando una lavadita todo este lago es el lago de Yatitlán así que amigos que me están viendo por ahí este vamos a ver que es la papa mira papa ahí nos dimos cuenta de las personas que están por ahí lavando ok así se lava aquí el jabón no sé si está correcto lo que están haciendo pero ellos están lavando por aquí así así a lo natural lo que es a la orilla del río así que muchachos si les gusta este paisaje pues compartan este vídeo denle like y suscríbanse a este vídeo si quieren más quieren ver más este acerca lo que es todo alrededor de nuestro país guatemala así que amigos este vamos a ver observemos bien por aquí aquí a estas personas miren ver tienen su ropita ahí lo están lavando también si nos damos cuenta es sobre una piedra el niño también miren las dos señores que están por allá están lavando una piedra así que también tenemos a esta señora por acá dos niños por allá un par de pescados un par de pescados por allá y así se vive en guatemala bueno de esta manera como no hay río el jabón se queda ahí si pueden darse cuenta más para allá ya no se ve el agua color de jabón solo por aquí así que esos patrojitos a ver que están haciendo ahí y grabemos y observemos bien lo que están haciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver por allá vamos a ver por aquí caminemos bajamos vamos a ver si que nos dicen los estrellitos vamos a ver de aquí cuidado ay 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 mira les traje un patrojito aquí para que lo vean bueno muchachos estamos aquí allá por allá también están bañando se pueden darse cuenta este ellos este se quedaban de lavar su copita este habla español no si no dice no sabe hablar español quien sabe oye ah ya ah ya ah pues si miren las personas como la van a pibes por aquí alí por allá vamos a ver así es como se vive en mi país muchachos para que hagan todos chapines para todos que hagan de solo lagas que son por aquí que son de aquí ellos sabrán bien perfectamente a que me refiero muchos niños tambien se echaron en su baño porque hay mucho calor está caliente también se habla español ajajajajajaja yo creo que hasta inglesi saben hablar y lo que no sabe soy yo jaja yo diciendo hablo en español yo creo que hablan mejor que yo sin casacos jajajaj!!! ha dx hablan mejor que yo ay yay pues si mira se te cayó un cochito mirá aquí hay la patajita que estas haciendo no quieren hablar a las niñas tienen vergüenza que les graben así que bueno muchachos vamos a caminar un poquito por allá vamos a ver que tenemos mas para adelante porque vamos a ver aquí subamos las piedras y vamos a ir a ver las aguas termales ok amigos pinpollos observemos aquí también como están lavando aquí las ropas o sea que las aguas termales están hasta allá arriba pero de igual de otra manera aquí se bañan también estas personas miren que ya se ve aquí a mi me gusta bien bonito un lago muy bonito la verdad que impresionante me gusta bastante para cada persona que me están viendo pues dirán lo mismo vamos a ver que tenemos por allá aquí en el canal de los chapim estamos teniendo lo mejor como les dije vamos a sacar un par de viditos vamos a ver si lo podemos hacer si no no hay ningún problema observemos observemos como estamos lavando una piedra tiene encima una piedra está lavando yo creo que yo aquí ni que veron tubo ni nada agua 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 cuidado ahí aquí es arena rúpsica ok ok caminamos a correr un poquito con chapim voy a llevar por aquí vamos a ver más por allá porque se están bañando cuidado con el chiche neve el chiche se ve bravo sentémonos por aquí y tenemos una observación aquí vamos a ver lavando ropa ok pasar pasen 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 vamos para arriba mejor creo que aquí ya lo vimos vamos para arriba y seguir caminando hasta llegar hasta la cima así que vamos a ver vamos a dejar acá aquí va oh chicas esta agua está rica mucha donde están las aguas termales esta calidad por aquí esta bonito yo no había venido aquí que clavado aquí vamos a ir al volcán la agua termales porque ahí no sale una vena de agua del volcán donde cae al lago donde ahí donde ellos se tiran por eso el agua ahí es caliente es caliente ajá y toda la mayoría allá es fría verdad creo que le llaman agua termales vamos a tirar para allá entonces vamos por eso ay no sabía yo eso o sea que yo pensé que tenía una piscina que si está lo natural entonces no es natural es natural ok 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 chapín aquí te voy a dar de la mano papá observemos hasta usted mal vamos a ir por aquí o sea que todo eso que está ahí es caliente entonces si por eso es que la gente aguanta la temperatura pues que ahí es tibia ajá ajá mira pues porque si fuera fría no se estuvieran bañando no estuvieran bañando si porque si porque no se bañan allá yo voy a bajar allá no voy a bajar allá voy a bajar allá donde ahí se puede bajar ah pero más para allá más para allá si ya está fría agua si seca lo caliente es aquí no más ajá ok amigos pinpollos observemos aquí ok vamos a ir por ahí vamos a ir a tocar el agua con pasito ok cójate ahí cómo está el agua amor bien está caliente está rica el agua así cargarme aquí lo voy a hacer creo que se me puede caer siempre ya ya como nadan ahí ve aquí chapinzitas lo van a cambiar ¿por qué le voy a poner? ¿por qué no le voy a hacer la calma? es que esto es manganero así es una corta va bueno amigos aquí nos vamos con este video y nos vemos hasta la próxima fresca está el agua ¿ah? fresca está el agua está fresca ¿tú está caliente? está normal normal no sal ni caliente y fría y fría normal ok muy bien nos pedimos Christian nos vemos en el siguiente video nos seguimos viendo hasta la próxima